¡Improvisado! ¡Eh! ¡Es la pena! ¡Oh, eh! ¡Es la pena! ¡Oh, eh! ¡Es la pena! ¡Oh, eh! ¡Es la mierda! ¡Oh, eh, oh, eh! ¡Horrible! Mira, la matada. ¡Oye, que tú sos pipicán! ¡Hostia! ¿Qué sos pipicán? ¡Por favor! ¡Pues que salga de mierda! ¡Vaya, vaya, vamos! ¡CAMON! ¡Take it easy! ¡Este pantalón es un culo que es Dios mío! ¡Ojo! ¡Así que jamás con el romby ball! ¡Lomby ball! No, no, no. Os digo. Os digo. Os digo. Os digo, and I say to you. ¡Ojo! ¡Ojo! I have a ban in my arm. A ban? I have a ban in my arm. I have a ban, no a no. Oh, we are so bad. What the hell, Elena? Pain, 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 in my arm. What the hell? I have a ban? In my arm. ¿Qué te ha gustado? ¿Qué te ha gustado? ¿Cómo he enamorado? ¿Cómo he enamorado en inglés? Fall in love Fall in love Fall in love ¿Qué haces? ¿Rombois in my home ¿Qué te ha gustado? ¿Qué te ha gustado? ¡Ey, te acabamos! ¡Va, ok! ¿Y tú, you know?